¡Ey! Buenas a todos chicos y chicas, estamos en... ay, en Plantar vs Stormy, no, perdón, en Skylander Sword Force para Wii U y bueno, os traigo otro de mis personajes nuevos que es Countdown, de tecnología, al igual que Sporked, que lo visteis en el vídeo anterior, este es de tecnología y este lo que tiene pues mucha fuerza, mucha fuerza, tiene mucho ataque, digamos como veis, puede disparar, puede cargar el disparo también y cuando lo suelta, pues, lanza tres misiles, el del medio es bastante gordo luego salen dos pequeñitos para alrededor, también podemos lanzar la cabeza, hay bueno, aliados hasta dos, si hubiera mejorado otro camino podría soltar hasta cuatro, que petará contra los enemigos la cabeza también, nos podemos lanzar a nosotros mismos, y dándole al botón A, pues, la explotaríamos nosotros manualmente, ¿vale? o por tiempo, podéis hacerlo por tiempo, por impacto, o manualmente explotándola podemos autodestruirnos haciendo mucho daño en área a los enemigos y bueno, en principio es lo que tiene, es de ataque, vamos a ver sus habilidades los dos caminos que hay, dos opciones yo he cogido el de los misiles los misiles múltiples autodestrucción vamos a mandar pequeñitos estos que se petan si no mejoramos la habilidad, podemos llevar dos y la mejoramos cuatro, ¿eh? de bombas pequeñitas de estas, que nos seguirán y harán daño a los enemigos vamos a ver las habilidades que hay Skylander, ¿estás listo para alcanzar una perfección física que compita con la mía? que compita con la mía que gracias aquí para hacer el cohete para mantenerlo y que inflija más daño es el cohete grande aquí para que inflija más daño los cohetes luego esto es para invocar a las bombas pequeñas para lanzar la cabeza la podemos estallar cuando queramos vale, y el camino podemos ver que arriba tiene que podemos invocar cuatro bombas más daño para las bombas y que, y bueno, las bombas aliadas disparan chispas de sus mechas que dañan a los enemigos que no está nada mal el camino de arriba que si lo queréis hacer en vez de los misiles múltiples de abajo pues estupendo, os irá también y abajo pues los misiles lo que habéis visto que lanza dos pequeñitos para el lado y uno más gordete por el medio vale todos los cohetes hacen más daño y explosión controlada inflige más daño en zona hace una onda expansiva más grande digamos, vale y como habilidad especial es el autodestrucción que quita bastante vida y a nosotros no nos quita vida la verdad que está bastante bien es bastante dañino este personaje vamos a hacer una misión de estas nuestro portal a ver que podemos hacer que podemos hacer vamos aquí lleva los huevos vamos a llevar los huevos así conoceréis un poquito mejor los personajes durante esta semana ya os digo que podréis ver más Skylanders o Spots que tengo nuevos esos gribbles entrometidos han robado los huevos de la reina tortuga debes devolverlos al nido real antes de que sufran algún daño y aparte de eso pues bueno también que sepáis que el próximo Skylanders también lo que diré que me lo habéis preguntado pues claro como cada año subo Skylanders hasta que dejen de gustarme o crea que ya me roban demasiado los podréis ver por mi canal desde luego el próximo Skylanders me lo veo bastante caro porque no solamente hay que gastarse dinero en figuras sino también en ¿cómo se llama? en los ítems para capturar a los malos para siempre poder luchar que hay 40 con lo cual es un doble gasto pero bueno no tengo por poner más de dinero en principio también lo que hay que hacer es conseguir los huevos y llevarlos a la reina tortuga cuando nos tocan pues cerremos el huevo con lo cual es bueno que que eliminemos eliminemos a los enemigos y cuando tengamos ocasión pues enviárselo a la reina tortuga 3 me quedo en 3 todo visto sigue así oh cabrón tete boom hola pues no quita ni nada el autodesolución quita una barba ya ahí veo el huevo justo en medio que es la soledad que es la soledad me voy que me lo van a quitar no me equivoco los otros dos están ala derecha del todo vamos a por ellos puede que haya uno aquí arriba vamos a mirar nos gusta disparar toma disparo a ti oh perfecto vamos a por el que queda vamos a por el que queda no fastidies me queda un huevo huevo perdido toma la que le he liado ahí el otro es el que está aquí al lado queda un minuto que sí que sí que ya lo he sobrado bueno esta misión también nos servirá para saber dónde están localizados los huevos en este mapa para ir más rápido que la verdad que lo he hecho muy rápido con otros personajes con este no tanto pero bueno date prisa casi no queda tiempo que sí vale vamos a entregarlos y misión cumplida va a explotar excelente maestro del portal gracias a ti y a tus skylanders los huevos reales están de nuevo con la agradecida reina tortuga misión de bonificación completada bueno y espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo no olvidar comentar que os parecen los personajes nuevos por cierto este era un linecore se me ha olvidado comentarlo que era el linecore tengo tres tres linecore más y nada espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego deú ¡Gracias!